El miércoles fue colocada la última de las vigas para el superviaducto y se habilitó la zona para el tránsito. Desde el Ministerio de Obras están contentos de que no se registró ningún problema en el proceso de montaje. La próxima semana se iniciará el cargado de la loza y después la capa asfáltica para completar las obras del paso desnivel, ubicado en las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Hay que recordar que esta es una obra de 124 mil millones de guaraníes, que incluye un viaducto arriba, una rotonda en el medio y un túnel. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.